Muchos están preguntando qué UNEF hace en el aeropuerto. Esto es sencillo, sencillo, sencillo. Se nos dio la oportunidad de ir a entrevistar a una persona que se anuncia con nosotros aquí en el podcast y es de Texas. Vamos a estar entrevistando al dueño y creador de lo que es Holy Gang Retro Kicks. Así que realmente esto del podcast estoy bien impresionado porque nosotros empezamos la pandemia. Yo y C. Cortes, uno de los integrantes aquí de Wolfpack, empezamos la pandemia jugando a hacer podcast porque no tenemos nada que hacer en la pandemia. De momento paramos y ahora tenemos a lo que es Wolfpack Studio y se nos ha dado la oportunidad a través de esta plataforma de conocer personas como José Benavides Jr., David Benavides, tatuadores respetados aquí en el estado de Washington, directora de la mejor escuela que hay aquí en Washington de cosmetología que es Marisa Beauty College, dueños de empresas, fotógrafos respetados. En fin, a través de esta plataforma, en la sección Hablando Local, hemos podido conocer personas súper interesantes y pues, mano, o sea, el pana me dijo, hey papi, quiero hacer una entrevista, quiero contar mi historia, pero no quiero que sea por videollamada. Te voy a traer para acá, para Texas y vamos a hacer la entrevista en mi tienda. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo. Yo nunca he estado en Texas, yo nunca he estado en Texas, sí de paso, sí de paso, pero nunca he visitado el estado como tal ni la ciudad. Vamos a estar en el área de Austin y él está situado en Killing, si no me equivoco. Así que en este vlog van a estar viendo cómo vamos a estar surgiendo todo este tipo de cosas behind the scenes. Ah, y aparte que este pana yo lo conozco, me atrevo a decir, desde el 2017, 2018, por ahí yo creo, y nunca lo hemos visto en persona. Esta es la primera vez que yo voy a conocer a Jay Meléndez en persona. Así que acompáñenme a esta travesía y a esta aventura que realmente todavía ha sido impresionado que a través de lo que estamos haciendo y la gente le está gustando lo que estamos haciendo. Así que recuerda suscribirte, recuerda suscribirte y seguirnos en Instagram, en TikTok y en Facebook. Sobre nada, mi gente, ya todavía, el avión ya llegó ahí, así que vamos a seguir bloqueando. Bueno, ya llegamos, ya llegamos a Texas, estamos esperando, estamos esperando a Jay, estamos esperando a Jay, estamos aquí ya, así que, nada, ahora, ahora nos resta ver su expresión cuando nos conozcamos por primera vez en persona, mi gente, el vuelo estuvo, no sé, el vuelo estuvo medio medio, la silla súper incómoda, lo único que sí que me gustó que el Wi-Fi trabajó al 100, el Wi-Fi trabajó al 100, así que, nada, este, vamos a ver a Jay ahora. Espera vos, dime algo, dime, 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 al fin, al fin, al fin, bien activo por ahí ahora, la comer está ahí. Mira, cuánto, cuánto tú y yo llevamos de amistad, que tú te acuerdes? Ya hablo, un par de años. Como 2017, por ahí 2018, ¿verdad? Y nunca nos habíamos conocido en persona, mira, el pana me trajo para acá, para Texas, activo, así que, esperen ya pronto lo que viene por ahí, vamos a ver si grabamos algo, un poco de contenido para ustedes, así que, condición, estamos activos, tenemos hambre, el John llegó ahora, ya tú sabes, voy a comer, vamos a darle, sigan pendientes al blog, sigan pendientes al blog. Mira vos, ya el otro día, ya el otro día, está lloviendo, mira, me ven con el mismo hoodie, la misma gorra, es que pues yo solo traje un hoodie. No se ha bañado, oíste, no se ha bañado. No me he bañado, pero tengo otra camisa, tengo otra camisa. No, usted se bañó, se bañó, pero, pero me puse el mismo hoodie, igual que yo, mira, yo ando con la misma gorra, la cambié de color. Ahí está, mira. La pinté ahí en la tienda, la pinté. Mira, pues estamos de camino para la tienda de Jay, a ver qué es la que hay. El pana ya despertando, ya está haciendo negocio, ya estamos, estoy viendo cómo corre el negocio de Jay. Por ahí, contestándole a los, a los clientes, tempranito, para que les lleguen para acá, porque hoy es hasta las 2. ¿Hoy tú estás hasta las 2? Hasta las 2 papi, a las 2, trancado, con nosotros trabaja eso. Ok, ok. Ah, pero normalmente un sábado, ¿hasta qué hora tú estás? Hasta las 2, siempre estoy en la tienda. Siempre, ok, ok. O sea, no estoy evadiendo tu espacio. No, no, no. Realmente estamos hasta las 2, los sábados. Domingo estamos cerrados. Casi todas las tiendas, en verdad, de ropa, abren los 7 días normal, pero, pues en verdad el domingo es un día que yo, pues, saco para la familia. ¿Me entiendes? O sea, pues. El contraste está bonito aquí. Sí, esto se llama Lions Park. Ahí están todos los parques de pelotas, el gimnasio. Ahí hay el gimnasio también, ahí la pista, ahí, parques de soccer. ¡Duro! So, aquí, está bien chévere esto por aquí, está bien bonito. ¡Duro! La tienda está aquí en esta plaza. Así que, ya llegamos a la tienda. No llegamos ni una hora. ¿Cuánto llegamos aquí? Llegamos a las... Como 40 minutos, creo. Por ahí, más o menos. Yo, en verdad, estaba subestimando la tienda. Porque yo decía, ya lo tomo caramba, Javi, ¿vende? Porque realmente las redes sociales es bien complicado. Porque, o sea, yo estoy pendiente de lo tuyo, ¿me entiendes? Entonces, yo digo, coño, like, se moverá. Pero, bro, para mí el mito no llegamos ni una hora y ya te hiciste tres ventas en menos nada. Y eso que estás, y estás de mercancía bajita. No, y está lloviendo también afuera. ¿Qué tiene que ver que está lloviendo? Pues que la gente, mucha de la gente, cuando está lloviendo, está el clima... O sea, normal, el que quiere un tenis, viene y lo compra lloviendo, se la empapiendo. Pero, pues hay mucha gente que cuando está el día así, feo, lloviendo, tú sabes, está frío. Es como que más, sabes, son las apenas las 10 de la mañana. ¿Me entiendes? Como que dicen, de hecho, yo no voy para allá ahora o voy más tarde porque está frío, está lloviendo. O sea, las ventas, en verdad, bajan porque es la lluvia, normal. Entiendo, entiendo. Si estuviera más soleado, pues... Pero, como te digo, el que lo quiere, papi, viene, así sea, el que lo va a cachar, lo cacha. Sí, sí, como ahora mismo, el body que entró, él vino sin ninguna expectativa. No, él, él, el hermanito, el hermanito, él... No, 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 el body, el que entró... El que entró primero. Primero entró el moreno. El moreno. El moreno se llevó un pantalón, dos tenis. Dos tenis, exacto. Y se después llevó el body y se llevó la unrelease. La unrelease. Las cuatro. Un release. Pero él entró y él no sabía que quería llevarse. Se pasa que ayer él me testeó. Ok. Él me dice, mira, papi, que tienes nueve y medio, mi size, porque así es más fácil para ellos, porque ya ellos saben más o menos lo que van a encontrar en la tienda, porque hay mucha gente, pues, que vive en quince, veinte, treinta minutos de aquí. De aquí, ok. So, ¿qué pasa? Yo le envío la foto de lo que tenga, y ellos, pues, me dicen, mira, aguárdame, aguántame esa que yo voy a buscarla ahorita. ¿Entiendes? So, yo vengo y no se la había sacado, se supone que ya se la hubiese puesto acá, porque él me dijo, mira, quiero esa. Ok. So, él vino y me dijo, mira, quiero la, sácame la nueve y medio. Y se me olvidó ayer porque ya era casi las cinco horas de cejar y, pues, la dejé ahí. Ajá, nada más. Pero yo, pues, lo menos, pues, ya yo sabía que iba a cejar, ¿me entiendes?, que yo sabía que iba a estar ahí por la mañana. Ajá, ajá. Porque a veces, pues, la gente me dice, mira, quiero esto, pero yo no, ya yo no aguanto mercancía, porque tenía el problema. Yo conozco mucha gente aquí, tengo muchos amigos. ¿Esos son envíos que tienes que hacer? No, esos son gente que ya pagaron y, por ejemplo, tú quieres un tenis, que yo saque tu size y lo pongo afuera, tú me haces el pago y yo lo pongo afuera. Si tú te tardas seis meses, un año, la tenis va a estar ahí, ¿me entiendes? Lo que pasa es que el problema que tenía antes era que, pues, tengo muchos conocidos, muchas amistades, a veces me llaman, me dicen, mira, Javi, sácame tal tenis, pero no vienen en dos o tres semanas, ¿me entiendes? Entonces, yo dejo de perder la venta por aguantar la tenis para un pana, ¿me entiendes?, que viene un mes después o no viene. O mejor le dice, págamela y te la aguanto. Yo, tú me pagas y yo la saco aparte y esa tenis va a estar ahí, así tú vengas tres años después, ¿me entiendes? Ya eso está pago y ya eso se quedó ahí. Ahí hay tres New Balance, una Jordan. Ahí hay tres New Balance. Y una Dunk. ¿Y tú compras mercancía de acuerdo a tus gustos o de acuerdo a lo que tú ves que se está moviendo? Sí, de acuerdo a lo que se está moviendo. De acuerdo a lo que esté trending, lo que esté saliendo, que hay hype. Todo lo que tenga hype, papi, eso se compra. Porque ahora mismo yo estoy viendo par de tenis que nunca había visto. Por ejemplo, la 90-60. La 90-60 yo las traje antes de que Eladio viniera. Antes de todo, yo las tenía aquí sobre tres meses antes de que dieran el boom, boom, boom. Ya estaba todo el mundo. Yo traje como seis colores diferentes y se vendieron. Pero la gente estaba como que, ah, que viene siendo esta, ¿verdad? Que viene siendo ese modelo, sí, ese modelo. Igual este modelo, todos estos modelos son 90-60. Ve como esta es la peludita, ¿verdad? Sí. Esa es peludita, papi. Esta es bien bonita. Las muchachas les encantan. Los muchachos también. So, estas tenis... Fíjate, pero esta tenis, fíjate, lo que estoy mirando, que desde que llegué ayer, la vi en tu casa. Lo que estoy mirando es que, brother, la Bad Bunny es un corte parecido. Es un corte parecido, o sea, pero no es que se parecen, o sea, mira, para que vean lo que yo digo. Esta es la New Balance y esta es la Bad Bunny, pero tiene un corte de hacer ejercicio, ¿me entiendes? Entonces, pues mira, obviamente esta tenis tiene un height bien grande. Este color, este color we know, porque ya este fue el primero. Este fue el primero, exacto. Pero en lo que es la Pasofino, en lo que es la negra completa. Y hay otra que postearon la foto en estos días, que es como este color completo. En blanco, cremita, esa tenis va a tener un height súper enorme. Sí, 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 pero que esta tenis va a ser Bad Bunny, todo el mundo... Tal vez en nuestro círculo la están buscando mucho. Entonces, ahora este yo veo que la están usando mucho. Yo he visto a... Yo también vi a Mike Tower, Rao. El mismo Farruko. Farruko estaba usando... Antier lo vi con las negras y gris. ¿Y la que le enseñaste ahorita? La grina en brócolis la vi los otros días también con ella. El otro que también vi con ella fue, ay, Cristo Amado, Tiny. Sí, mamá. Tiny, papi, de todos colores. Y esta fue la que la dio, la primera foto que posteó la dio fue esta tenis. Ok. Ese, ese, ese color. Hay que darle el break, porque siempre Jordan, Yeezy... Sí, me entiendes, también hay otros tenis, papi. Yo estoy trayendo otro tipo de tenis también. No, no todo el tiempo Jordan, ¿me entiendes? No todo el tiempo la gente... Y no todo el mundo, ¿sabes? Hay gente que sí, hype con Jordan y normal, pero no todo el mundo, ¿sabes? No todo el mundo le gustan las Jordan, papi, ¿me entiendes? Eso realmente... ¿Y tú crees que las Yeezy han decaído? Las Yeezy, fíjate, no. En verdad, no han decaído al revés. Recuérdate que... Sí, pero acuérdate que como ya no están, ya la Yeezy no, Kanye no tiene el dexto, ya no van a salir más. Sí, por eso mismo, pero al pasar eso, lo que hace es que la tenis se eleva en precios y en oferta y demanda. Entonces, eso es lo que hace que... Se vuelve más codiciada. Exacto, porque no todo el mundo la puede conseguir, ¿me entiendes? No es un tenis que tú vas a encontrar en Full Locker o en, ¿me entiendes? O en cualquier tienda. Sí, yo recuerdo ir a Full Locker y yo veía a Yeezy. Claro. O sea, no tanto como las que tú tienes aquí, pero yo llegué a ver Yeezy. No, y el precio es elevado, papi. Tú te metes a los Resale Store. Cualquier tienda como esta, Resale, te venden tenis 600, 700 dólares, una Yeezy 350. Dependiendo el color, dependiendo el size, o dependiendo cómo esté el mercado, pero... Terminamos de grabar el podcast. Dímelo, Javi. Nacho, papi, estoy pero hambriento. Quiero comer. Como siempre, ayer llegué a comer, ahora vamos a comer otra vez. Mira, pues me trajo un restaurante de boricuos. Vamos a ver qué hay aquí. Esta es hierba fresca, papi. Esto está súper duro. Aquí en Tesa, papi, comida boricua. Ya tú vas a ver, ya me invito. Vamos, vamos, vamos para allá. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Bueno, yo me fui con Fonguito con churrasco. Fonguito con churrasco, yo estoy a dieta, yo ensalada y vegetales, papi. Proteína full. Esto se ve en la moda, esto se ve duro, duro. Vamos a ver, se ve duro, a ver cómo sabe, a ver cómo sabe. Yalo, yo no comía un mofongo desde la última vez que fui a Puerto Rico. Y esto, esto está duro. Así que si están en Quilín, ¿dónde tienen que venir? Hierba fresca. Ya está, hierba fresca, así que aprobado. Así que los voy a dejar que vamos a comer. Bueno, en verdad, se me olvidó grabar, pero quiero documentar esto. Ya estamos en el aeropuerto de Austin, vamos para Seattle de nuevo. Ya grabamos el podcast, ya hicimos videos. Compartí con Jay, tipazo, 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 tipazo. Ha hecho toda su familia, sus nenes. De verdad que su esposa, gracias por la hospitalidad. Gracias por todo, de verdad, de corazón. Voy a acabar el vlog aquí porque realmente van a ser un par de horas de vuelo. Y no quiero grabar montándome en el avión, bajándome en el avión. So, nada, mi gente, estén pendientes. Estén pendientes al podcast. La entrevista de Javi nos contó todos los comienzos, todos los comienzos de él. Con su negocio y todas las perspectivas que él tiene a futuro. Javi tiene una historia brutal. Así que hasta aquí el vlog, mi gente. Chequeamos y recuerden suscribirse, recuerden suscribirse. Nos vemos en Seattle.